La página web del Ayuntamiento está de estreno. La información medioambiental se ha hecho un hueco en el portal municipal con el objetivo de dar a conocer todas las actividades y servicios relacionados con los parques y jardines de Zaragoza, un espacio virtual para zaragozanos y visitantes. Bueno, estamos convencidos de que con esto lo que vamos a lograr es que esta apuesta, porque Zaragoza sea una capital verde y una capital relacionada con el medioambiente y el agua, pues va a tener una plasmación muy concreta. En este portal web se enlaza con un total de 11 portales diferentes para incorporar toda la información que se pueda necesitar. Otro de los objetivos es la apuesta del Ayuntamiento por los datos abiertos y la reutilización. Estos formatos van a permitir que terceras partes, empresas o lo que denominamos agentes reutilizadores, puedan coger estos datos de gestión que tiene el Ayuntamiento, las diferentes áreas, y en tiempo real reutilizarlos para desarrollar aplicaciones que pueden tener sentido y uso para los ciudadanos. El nuevo espacio medioambiental nace para ser mucho más que una herramienta para planificar las actividades de ocio del fin de semana. Si no traen otro tipo de decisiones, pues como el tema del ruido o como en el tema también de la calidad del aire, incluso cuando los días que es desfavorable la calidad del aire, pues aquellas personas mucho más sensibles, pues saben que tienen que tener más precaución, es decir, que también está favoreciendo esa toma de decisiones personal. Este nuevo portal cuenta con un mapa georreferenciado, una agenda verde diaria y un apartado dedicado a los parques de la ciudad. Todo está diseñado para que sea accesible desde todos los dispositivos, ya sean ordenadores fijos, portátiles, tablets o smartphones. ¡Gracias!